Y vamos ahora a ver sobre qué temas está la lupa política el día de hoy, ya la tercera semana, usted lo sabe, del tour Corcholata. Claudia Sheinbaum fue este martes a Nuevo León, hasta allá llegó la exjefa de gobierno a reunirse en privado con más de 100 empresarios del Estado. Señaló que ese sector no es enemigo de la cuarta transformación, lo cual ha generado, dijo, bienestar con justicia social en la entidad.